Ay palomita, palomita Eres tú quien me ha buscado En tu momento de soledad Te acobique entre mis brazos Ay palomita, palomita Eres tú quien me ha buscado En tu momento de soledad Te acobique entre mis brazos Te quebraron tus alistas Por buscar amor ajeno Palomita Ya ves lo que te pasó Por dejar mi corazón Paloma ingranta Ay palomita, palomita Eres tú quien me ha buscado En tu momento de soledad Te acobique entre mis brazos Te quebraron tus alistas Por buscar amor ajeno Palomita Ya ves lo que te pasó Por dejar mi corazón Paloma ingranta Te quebraron tus alistas Por buscar amor ajeno Palomita Ya ves lo que te pasó Por dejar mi corazón Paloma ingranta Paloma ingranta Recuerda palomita Recuerda palomita Por mas que busques Como mi amor no hallaras Placeres del momento Amor barato Solo eso encontraras Gracias por ver el video.